Pero sabemos de antemano de que Aurora va a ir a defender el resultado, Juan, a ver, más allá de... El tema es con qué va a jugar arriba, si va a jugar con Blanco y Reynoso con los dos, o va a jugar con uno solo y va a jugar con Seginho de entrada, porque va a tener que... ¿Cómo se defienden los equipos buenos? Con la pelota. Pues hay que tener la pelota, porque si vos tenés la pelota y jugás muy rápido, es más rápido, te van a caer. Calculale por lo menos 30 opciones de gol que van a tener los arequipeños. 30 opciones, o sea, 15 veces en el primer tiempo van a cruzar la línea con una intención clara de ir a hacerte daño. Y 15 veces el segundo tiempo, calculando que se demoren dos minutos, dos minutos de que salen jugando hasta llegar a la portería. Tenés 30 minutos y algo.